Una historia surrealista sucedió justo en una de las fronteras más peligrosas del mundo, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde un soldado estadounidense, de manera completamente deliberada y planificada, corrió a toda velocidad hacia Corea del Norte, esto a pesar de que soldados de su propio ejército intentaron detenerlo. Una vez cruzada la frontera, el soldado fue subido a un vehículo norcoreano y trasladado a la capital Pyongyang, donde la prensa del país afirmó que el motivo de la huida del soldado King era el maltrato por parte del ejército estadounidense y la esperanza de refugio. ¿Pero cómo logró escapar este soldado? ¿Qué dijo y qué le depara el futuro? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El soldado del ejército estadounidense, Travis T. King, había cumplido casi dos meses de detención en Corea del Sur y estaba siendo escoltado al aeropuerto para volver a casa y probablemente enfrentarse a medidas disciplinarias, pero no llegó a abordar el avión. En lugar de ello, unas 24 horas más tarde, entró corriendo a toda velocidad en Corea del Norte, mientras se realizaba una visita civil a la zona desmilitarizada, fuertemente fortificada, en la frontera entre las dos Coreas. Así comenzó una extraña odisea que puso a un soldado estadounidense en servicio activo en manos de Corea del Norte y creó un nuevo problema para Washington en sus relaciones con este país nuclear. Aunque todavía se desconoce gran parte de lo sucedido, las investigaciones realizadas por las autoridades de Seúl y Washington y los testimonios de los testigos han empezado poco a poco a esbozar una imagen de King y de lo que ocurrió en las últimas horas antes de su huida. King debía embarcar en el vuelo 280 de American Airlines desde el aeropuerto de Incheon, en Seúl, con destino a Dallas, Texas, cuya salida estaba prevista a las 5.40 pm, según un informe militar estadounidense. El soldado King, de 23 años, iba escoltado por otros soldados estadounidenses que no pudieron acompañarle más allá de los controles de seguridad, por lo que se dirigió solo a la sala de salidas, según han informado las autoridades. King envió un mensaje de texto y su escolta del ejército para decir que había llegado a su puerta de embarque. Allí comunicó al personal de American Airlines que había perdido su pasaporte. Según el funcionario del aeropuerto, probablemente el soldado King lo perdió a propósito, pues de esta manera podría obstaculizar su traslado de regreso a Estados Unidos, cosa que, como veremos, quería evitar a toda costa. Escoltado por un empleado de la aerolínea y con la aprobación de un funcionario del Ministerio de Justicia surcoreano, King abandonó la zona de embarque y se le vio salir por la puerta de embarque número 4, regresando a la terminal hacia las 7 pm. Según el funcionario del aeropuerto, quien no quiso ser identificado porque no está autorizado a hablar con los medios de comunicación sobre este asunto. Los registros de vuelo muestran que salió con casi una hora de retraso ese día, pero no está claro si ese retraso se debió a que King se saltó el vuelo. Aquí hay un vacío en la historia, pues no se ha revelado cómo regresó King a Seúl después del aeropuerto, que está aproximadamente a una hora en tren o autobús, ni tampoco se sabe actualmente dónde se alojó esa noche. Según el informe de incidentes graves del ejército estadounidense citado por los medios, en mayo King había reservado dos excursiones diferentes a la zona desmilitarizada entre las Coreas antes de su detención de 50 días. No pudo asistir a la primera, pero sí a la segunda. La empresa surcoreana Hanator ITC organiza una excursión de 10 horas y un día entero por la zona desmilitarizada. Las excursiones cuestan 180 dólares. Según un itinerario de TripAdvisor facilitado por Sarah Leslie, una turista neozelandesa que hizo el mismo viaje que King. Según el itinerario, la excursión partió al día siguiente del incidente en el aeropuerto a las 8 de la mañana del mercado de Namdeamun, no lejos de la principal estación de tren de Seúl. Leslie dijo a medios que no recordaba que nadie se hubiera unido desde otro punto. Hanator ITC declinó a hacer comentarios y remitió las preguntas al mando de las Naciones Unidas, una fuerza dirigida por Estados Unidos que supervisa en el lado surcoreano. Seguramente no fue algo que les pasara todos los días, así que uno solo puede imaginar cómo se sintieron al saber que uno de sus clientes se había fugado hacia Corea del Norte. Como todos los viajes a la zona desmilitarizada que incluyen paradas en la zona de seguridad conjunta, la excursión tenía un límite de 40 personas y requería la presentación previa de copias de pasaportes o tarjetas de identificación del gobierno estadounidense y la autorización del UNC, requisito que King cumplió cuando utilizó su documento de identidad para registrarse en la visita. Cuando el grupo llegó a la zona de seguridad conjunta por la tarde, se acercaba al final de la visita. En la zona de seguridad conjunta, sin embargo, los turistas tendrían la oportunidad de cruzar la frontera y adentrarse en la propia Corea del Norte, dentro de uno de los emblemáticos edificios azules que se extienden a ambos lados de la frontera y que se utilizan para las negociaciones. Alrededor de las 3 p.m., el grupo acababa de salir del edificio y estaba de pie haciendo fotos cuando King, que vestía vaqueros, camisa negra y un sombrero negro con las letras DMZ impresas, corrió de repente entre las estructuras hacia el norte, contó Leslie. Todo ocurrió muy deprisa, explicó, con guardias estadounidenses y surcoreanos gritando a por él e intentando sin éxito impedir que King cruzara. Supuse que era algún tipo de maniobra, comentó la turista. Los medios informaron que King corrió la parte trasera de un edificio donde entró en una furgoneta y fue conducido fuera de la zona por tropas norcoreanas. Funcionarios estadounidenses afirman que no han vuelto a saber de él hasta ahora. Corea del Norte ha hecho el anuncio de que Travis King quiere refugiarse allí o en otro país a causa de los malos tratos inhumanos y la discriminación racial sufridos en Estados Unidos y en el ejército, dijeron los medios de comunicación estatales. El primer reconocimiento público de Pyongyang del cruce de King desde Corea del Sur. Durante la investigación, Travis King confesó que había decidido venir a la República de Corea del Norte porque albergaba malos sentimientos contra los malos tratos inhumanos y la discriminación racial en el ejército de Estados Unidos. También expresó su voluntad de buscar refugio en Corea del Norte o en un tercer país diciendo que estaba desilusionado por la desigual sociedad estadounidense, así informó la agencia de noticias de Corea. El tío de King, Myron Gates, declaró a medios estadounidenses a principios de agosto que su sobrino estaba sufriendo racismo durante su despliegue militar y que tras pasar un tiempo en una cárcel surcoreana no parecía el mismo. King, que se alistó en el ejército estadounidense en enero de 2021, había servido como explorador de caballería en la Fuerza de Rotación de Corea, parte del compromiso de seguridad que Estados Unidos mantiene desde hace décadas con Corea del Sur, pero su destino estuvo plagado de problemas legales. Se enfrentó a dos acusaciones de agresión y finalmente se declaró culpable en un delito de agresión y destrucción de propiedad pública por dañar un coche de policía durante una diatriba cargada de blasfemias contra los coreanos, según documentos judiciales, por lo que tuvo que cumplir una condena de trabajos forzados. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Un portavoz de Naciones Unidas también evitó dar declaraciones. El Pentágono dijo que no podía verificar los comentarios de King de los que informaba Corea del Norte y que sigue centrado en que regrese sano y salvo por ahora. Parece que este bizarro episodio será todo un tema a tratar por Washington. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande